Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, fuego, fuego, nunca calla. Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, fuego, nunca calla. Continúa la novela de los ítems fantasmas en el municipio cruceño. Hoy asistió a declarar la exalcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra. Estamos hablando de la arquitecta Angélica Sosa, una declaración que duró más de seis horas, no dio entrevistas a los medios de comunicación, pero su abogado, Jerjes Justiniano, también abogado de Luis Fernando Camacho y exministro de la presidencia de Janine Áñez, aseguró que su defendida no era autoridad cuando Antonio Parada Baca era jefe de Recursos Humanos. Por lo tanto, no tendría por qué estar involucrada. Pero se ha levantado una alerta migratoria en contra de la exalcaldesa de Santa Cruz, además de otras exautoridades municipales. ¿Hasta dónde llegará esta novela? Exfuncionarios también ya han salido a hablar y reapareció Carlos Mesa. ¿Qué dijo? Vamos a estar revisando. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Jueves 9 de diciembre, programa número 24 ya de este segundo ciclo de Irreverentes. Por Avia Yala Televisión, vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema que ha destapado una serie de denuncias, Vox Populi, para muchos exfuncionarios. Vamos a estar escuchando y revisando la información que se ha generado en las últimas horas en torno a este tema que le hemos dedicado bastante tiempo en el programa y le seguiremos dedicando a ver en qué va a desenlazar esta trama. Los 800 o más ítems fantasmas en el municipio de Santa Cruz. Pero, por supuesto, yo no voy a hablar solo. Van a hablar los Irreverentes, que son los protagonistas de las noches por Avia Yala Televisión. Andrés Huanca, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien? Como siempre, un gusto estar compañeros y un gusto estar con el público Irreverente. Y bueno, nuevamente nos acompaña Ingrid Ramos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar. Y buenas noches a toda la gente que nos está mirando en sus casitas. Nuestro Irreverente de la crítica y la autocrítica. Alem Quisbert, ¿cómo anda? Eso ya pasó de moda. Ya pasó. Esa era la primera temporada. La primera temporada. Hemos anulado eso. Publicó. Muy buenas noches, compañeros. Un placer estar de nuevo con ustedes. Y quien está de nuevo con nosotros acompañándonos, nos ha acompañado en la primera y en la segunda temporada, Rafaela Molina, ¿cómo estás? Nuevamente. Bienvenida. Buenas noches. Encantada de estar aquí. Buenas noches al público. Un gusto conversar con ustedes. Y por supuesto, ustedes también son protagonistas de las noches por Avillá, la televisión. La línea Irreverente habilitada, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, sus consultas. Estaremos leyendo justamente más adelante. Bueno, la novela continúa. Hoy fue día de declaraciones. Entre estas declaraciones de la exalcaldesa Angélica Sosa. No podemos estar nosotros prestándonos al juego de que el MAS quiere ensuciar a las instituciones cruceñas. Esto es cumplión de funciones y esto es conspiración para mí. Porque miren lo irónico, aquí lo vemos a Camacho, Percy Fernández y Angélica Sosa. En ese contexto les hacemos recuerdo que ha habido un vínculo estrecho entre Evo Morales, Percy Fernández y Angélica Sosa. O sea, tenemos en carpeta 60, 70 personas que tienen que declarar en calidad de testigo. Querer pringar a todo el mundo con un supuesto hecho, tienen que investigarse los 800 ítems, eso no cabe duda. Claramente es que hay una denuncia y esta denuncia debe investigarse a fondo. Ella duda mucho que hayan ítem fantasma. El día de hoy se hicieron presentes el Ministerio Público a efectos de hacer una inspección in situ del lugar de los hechos. Se ha podido, bueno, colectar una cierta documentación que nos hacen presumir que el hecho sí ha existido. De la documentación secuestrada que nos sirve de indicio, la documentación que hemos secuestrado hoy por la mañana en la Quinta Municipal. ¿Qué es el estado de ánimo, señora Angélica Sosa? Bien, tranquila, y quiero que se haga justicia y se encuentre a toda esta... Cuando usted dice que quiere que se haga justicia, señora Angélica, se refiere a que existió o no existió los ítems fantasma, señora Angélica. Prácticamente ella ha brindado toda la información que el Ministerio Público le dijo. Es que se ha tomado la decisión de ampliar la denuncia contra la señora Sosa. Entonces, vale la aclaración de que ella ya no está en calidad de testigo, sino ya está en calidad de denunciada. Muy bien, agradecer al departamento, a nuestros compañeros de producción que realmente hacen este compilado que es digerible lo que ha ocurrido en el día. ¿Te reías, Alem, cuando lo escuchabas al diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, decir, no, pero ellos eran aliados? Sí, es un poco irrisible, bueno, no es un poco, no es muy irrisible que a partir de ciertas fotografías se pueda generar algunos supuestos políticos, ¿no? En este caso, sáquenos una foto a Rafael Ayamí, uy, sí, amigos de toda la vida y demás. Eso es irrisible, no son argumentos. Si se quiere demostrar ciertas alianzas, necesaria y obligatoriamente tiene que haber acuerdos técnicos, ¿no? Quiera o no, papelitos cantan, como dice. No solo eso, es decir, el Twitter de Camacho decía que Evo Morales inauguraba obras junto con Percy Fernández. Y ese era un argumento para decir que está involucrado, evidentemente, en estos actos de corrupción, lo cual realmente demuestra lo infantil y ridículo que es Camacho. Un presidente tiene que inaugurar obras públicas en las que ha sido en parte responsable y eso no lo hace cómplice ni político ni ideológico ni en ningún sentido con la autoridad en ese momento, ¿no? Bueno, pero Camacho no ha tirado esta línea solo. Vayamos a ver qué tuiteaba hoy que estaba desaparecido un par de días Carlos Mesa, el expresidente de Bolivia y ex candidato a la presidencia también de nuestro país, además del líder de Comunidad Ciudadana. A ver, ¿qué decía Carlos Mesa? El escándalo de los ítems fantasmas muestra la degradación de las anteriores gestiones municipales en Santa Cruz, donde también participó el MAS, además de la inexistencia de control y prevención. La corrupción es incontrolable, urge redefinir normas e institucionalidad para combatirla. Y miren la foto que publica del expresidente Evo Morales con el exalcalde Percy Fernández y la entonces sería presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, ¿no? O sea, el libreto de ellos ya está lanzado y sobre eso están yendo. A ver, si nos vamos a referir a fotos, vayamos porque dicen, reza un dicho en la televisión y en el periodismo que nadie, y en la política, que nadie resiste al archivo. Vayamos a revisar una nota de Herbol del año pasado. Sosa Acamacho, dice, aparecen juntos, seguro va a ser usted el próximo gobernador. ¿Podemos bajar? Por favor, ahí están, miren los dos, a la foto quisiéramos ver. Ahí están, los dos, cada uno con su séquito de su partido, de su agrupación, en el que estrechan la alianza por la que creemos no presentó ningún candidato a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y Santa Cruz Somos Todos no presentó ningún candidato a la gobernación de Santa Cruz. Eso es una alianza. Está la nota del 30 de noviembre del 2020 cuando se sella esta alianza. O sea, si vamos por fotos, hay fotos hasta de Branco cuando era ministro el 2020, en reunión con Angélica Sosa también. Además, bajándonos en esta lógica de Carlos Mesa, él tiene varias fotos con el bloque opositor cuando intentaban definir un solo candidato. Entonces, eso quiere decir que Carlos Mesa es un directo responsable de las masacres, Carlos Mesa es un directo responsable por el gobierno de Yanin Áñez. Esa lógica simplemente se cae por sí sola, ¿no? Pero hablando también de este político de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga y también de Carlos Mesa, yo creo que es importante hablar del lamentable papel que está jugando Comunidad Ciudadana. Hace un día o dos aquí decía, estamos especulando por qué el silencio de Carlos Mesa y entre las hipótesis, pues, era que realmente está absolutamente sometido a cremos. Mientras Camacho no tira una línea, Carlos Mesa no habla y solo va a hablar cuando hace una caja de resonancia de Camacho. Yo pienso, si yo fuese un político de Comunidad Ciudadana, ese sería el momento de tomar la batuta de la oposición. Creemos, está cayendo, resurjo, llamando a que se investigue, a que se recupere la institucionalidad, la transparencia, yo qué sé, y bueno, te sales de la disputa entre el centralismo y entre el federalismo. Pero en realidad, no sé por qué, me sorprende muchísimo, hace lo contrario, continúa siendo un furgón de cola de Camacho y eso también lo embarra, pues, al partido de Carlos Mesa. Es muy interesante esto, Ingrid, ¿por qué crees que Carlos Mesa, con la capacidad intelectual que vende o que siempre fue su marca, diríamos, se deja influenciar o bajar línea con alguien como Camacho, que salió tercero, además, en las elecciones? Bueno, eh... ¿O no te parece que pasa eso? ¿No? Puede ser que no. Bueno, lo que pasa es que Carlos Mesa está reapareciendo nuevamente para jugar un papel de dar alerta, ¿no?, de lo que está sucediendo. Está la imagen de Comunidad Ciudadana como bloque opositor, está totalmente descentralizada, no hay un liderazgo claro, por lo tanto, lo que dice Carlos Mesa no tiene la solvencia y la fuerza que debería de tener. Entonces, estas alianzas que se estaba diciendo, o que estas fotografías que implica que estén autoridades, dándose la mano, implica, pues, que Percy Fernández ha asumido la alcaldía como cuatro periodos, ¿no? Ha estado desde 1990 hasta el 2020. Son cuatro periodos en el que ha estado como alcalde municipal de Santa Cruz, por lo tanto, ahí tiene que ver la relación que han tenido que tener el enlace con el gobierno que estaba, que es el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y ahí están las fotografías, las alianzas. Yo creo que todo mandatario tiene que tener ese relacionamiento con todos los gobiernos municipales en el país, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con los actos de corrupción, y más allá de lo que los consejos municipales, a la cabeza de la concejala, tienen que realizar una administración, una gestión municipal, ¿no? Entonces, esto no es un fundamento fuerte para decir que la fotografía o que están dándose alianzas solventen los actos de corrupción en el municipio de Santa Cruz, ¿no? Alem, quería decir algo. Sí, el señor Carlos Mesa tiene un pedigrí, ¿no? De data española y demás, decía. ¿Qué lo dice? Creo que el nové habló en su campaña que tiene un pedigrí. Creo que ese pedigrí no le está dando mucha capacidad intelectual al señor Carlos Mesa. Lamentable. Yo veo lo siguiente en el señor Carlos Mesa. Primero, recordar que el señor Carlos Mesa renunció tres veces, ¿no? ¿2003, 2006? Tres veces intentó renunciar. Dos o tres. Dos o tres empezó a renunciar. Dos y cuatro. Y después habló de limosna. O sea, la actitud del señor Carlos Mesa siempre ha sido cobarde. Eso no lo vamos a negar. La campaña, la última campaña electoral, y eso todos los votantes, los que han creído en él y los que no han creído en él, saben que la actitud del señor siempre ha sido mediocre y cobarde. Su campaña fue en un cuartito con dos fotos en la parte de atrás y pare de contar. Me parece que la jugada del señor Carlos Mesa, así siendo un poquito buenos, es entre el Quijote y Sancho Panza. Quiere formar una Quijotada, o sea, varios Quijotes que serían sus diputados, pero ninguno reacciona acorde a las circunstancias coyunturales, entonces necesariamente tiene que salir Sancho Panza. En este caso sería el señor Carlos Mesa como fiel escudero para intentar dar línea. Pero su tuit tampoco te da línea, no simplemente muestra la calidad intelectual que se lo ha visto como siempre. Entonces, mediocre desde mi punto de vista. Sí, además me parece importante resaltar que fueron aproximadamente 10 años de posible corrupción en que estos sitios estuvieron funcionando. 10 años en que involucra varias gestiones, Persi Fernández, Angélica Sosa, etc. Pero además, para mí que muestra unos vínculos entre todo lo que llamamos esta magia élite cruceña. Está de alguna forma relacionado Calvo. Camacho ahora que sale a defender, que por alguna razón empieza a ocultar esto. Está todo este parado, Angélica Sosa, todo este que representa justamente a la élite cruceña que ha estado involucrada y protagonista durante el golpe de Estado, durante todos estos movimientos. Y ahora, otra vez, un acto de corrupción. Además, otra vez me parece muy importante resaltar que Carlos Mesa esté tomando justamente posición de esta élite cruceña corrupta. Justamente en el momento en que más corrupción se está demostrando. Me parece que intentó desvincularse en algún momento de Creemos al inicio de sus campañas, pero ahora simplemente ha decidido seguir la línea. No es capaz de desvincularse ni siquiera por actos de corrupción tan alarmantes y cínicos como este. A ver, vayamos, les parece, vamos a escuchar a continuación al concejal municipal Manuel Saavedra que explicó el modus operandi de cómo se realizaban, cómo cobraban los funcionarios fantasmas. Vamos a ver a continuación. Esto funcionaba como un esquema piramidal. Había un funcionario corrupto que se encargaba de buscar otras personas a las cuales les ofrecía dinero a cambio de que presten sus nombres, hagan los trámites para ser contratados y posterior a eso les pedía, le entreguen sus tarjetas de débito. En función a la estructura que tenía este funcionario corrupto, podría tener 10, 15, 20 tarjetas de débito. Y una vez al mes llegaba hasta un cajero de la entidad financiera y hacía el retiro de toda esa plata. Después de eso le daba un pequeño porcentaje entre 300 y 500 bolivianos a la persona que prestó el nombre y el resto se lo guardaba. Los sueldos que esta gente pagaba eran entre 3.000 y 5.000 bolivianos al mes. Por eso es que estamos hablando de que son más de 40 millones de bolivianos al año que se le estaba robando sistemáticamente a nuestra ciudad. Estamos en este momento afuera de las que eran las oficinas de Angélica Sosa, en parques y jardines. Y justo aquí hay un lugar de donde se retira plata a los que les paga el sueldo la alcaldía. No sería raro que muchas de estas tarjetas de los ítems fantasma se hayan cobrado desde este lugar. Escalofrío, ¿no? Escuchar esas cifras, 40 millones de bolivianos al año se les daba entre 300 a 500 bolivianos a quienes prestaban, se prestaban a esto, prestaban su nombre para que otros se hagan ricos. En este caso sí, se hagan ricos. Mira, a mí yo no sé si me da escalofríos, o sea, la cantidad es enorme, lo que se podría hacer cocinero, pero me llama mucho la intención lo burdo, que era el esquema, era peatonal. O sea, todos sabemos que el cajero, todos tememos... Provincial, como diría tal vez Carlos Mesa, refiriéndose a Santa Cruz, ¿no? Provincial. Esa es su jerga del señor, ¿no? Pero todos sabemos que en el cajero está pues esta cámara que se nos filma. O sea, nunca llamó la atención que un tipo entre con varias tarjetas de débito al principio del mes y saque tanto dinero. A mí me sorprende mucho eso, que justamente esas tarjetas, si no me equivoco, son del Banco Mercantil de Santa Cruz, ¿no? Me imagino. Y ahí leí en los primeros días que iba por ese lado. O sea, lo que estamos viendo, yo creo que es algo que hay más gente involucrada de la que sabemos, ¿no? Gente también en el banco, ya vimos que la justicia está salpicada, porque era algo muy burdo, ¿no? Ni siquiera se necesitaba una gran logística informativa o contactos para hacerlo. Era la plena luz del día, robando ahí en el cajero. Bueno, yo pienso sobre lo que decía sobre la élite corrupta de Santa Cruz, que este último tiempo, no es de este último tiempo, ¿no? Bueno, sabemos que Santa Cruz es el poder económico de Bolivia conjuntamente con la Ciudad del Alto, ¿no? Eso no hay que negarlo. Entonces, sí ha existido la élite cruceña, existe. Pero también ya se han formado las nuevas élites aquí en la Ciudad de la Paz, con los gobiernos, el MAS, con los nuevos liderazgos que han surgido durante los 14 años, se han dado también nuevas élites masistas, ¿no? Que han construido su riqueza en base a estar dentro del gobierno y por lo tanto también con estos actos de corrupción también se está conformando una élite. Entonces, no hay que descartar que solamente es la élite cruceña de los empresarios cruceños, sino también hay otra élite del MAS. Entonces, hay que reflexionar sobre ambas élites y sobre ambos actos de corrupción que están, como había dicho yo anteriormente, como esto es la novela, el capítulo 2, o bueno, no sé qué número de capítulo, pero estamos continuando con que estos hechos de corrupción dañan económicamente a nuestro país, ¿no? Y principalmente a los ciudadanos cruceños, ¿no? Quienes son los que están padeciendo. Y bueno, uno elige a sus representantes, lo han elegido por algo, será el ingeniero Percy Fernández durante cuatro gestiones, algo bueno ha debido hacer, pero bueno, en este tiempo es donde se realiza, pues ya se conforman estas asociaciones delictivas que empiezan a configurar cómo van a poder malversar fondos del municipio cruceño. Oye, prima, perdón. Solo una puntuación. Si ahorita hubiese un caso de corrupción del MAS, un escándalo de estas magnitudes del MAS, yo dijera, no, pero también hay corrupción en Santa Cruz, ¿qué se diría? Que estoy intentando limpiar el nombre del MAS, la corrupción del MAS, el caso de la corrupción de otro lado. Ahorita el problema es justamente un caso que es un escándalo en Santa Cruz. Y si vamos a hablar además de corrupción del MAS, lo correcto, lo justo, lo ético, es también ponerle nombre y apellido. ¿Qué caso de corrupción? ¿Qué pasó con ese caso de corrupción? Porque es fácil hablar en el abstracto. Yo puedo decir, Carlos Mesa es un asesino sin tener ningún tipo de sustento. Yo creo que lo justo en una mesa de análisis es justamente si voy a decir que hay casos de corrupción, decir cuáles, qué pasó y qué sucedió con el caso. El caso es un pacto. Sentenciado. Justamente creo que ahí el concepto de élite también es importante. Es decir, una cosa es, veo la corrupción debería ser sancionada y controlada definitivamente con mucha más fuerza de lo que está haciendo ahora. E incluso la ley de ganancias ilícitas, otra vez, hubiera sido muy buena y hubiera sido perfecta para este caso. Que fue rechazada justamente por esta misma élite cruceña que estaba cometiendo corrupción y que lo veía como un peligro. Pero el concepto de élite implica una minoría que goza de estos privilegios y que los aprovecha por todos los medios. En el caso del MAS, se han demostrado casos de corrupción pero no sé si tenemos toda la información necesaria para afirmar que hay una élite masista durante el que se ha conformado. A mí me parece importante resaltar eso, mientras que en Santa Cruz tenemos un élite que se ha conformado desde hace muchos, muchos años y que se mantiene con la agroindustria, con Camacho, con estas logias cruceñas. Que además se estima que han robado más de 200 millones de bolivianos por lo que no sé si es bolivianos o bolivianos, a Santa Cruz. Que es una cifra impresionante. Lo que justamente resalta para mí Andrés de lo burdo de este sistema muestra primero la falta de control y los sistemas de control que existen en los bancos, etc. Y además la impunidad con la que se creían ellos. Para mí es eso. Se sentían tan impunes, sentían que no les iba a caer nunca nada, tan protegidos, que por tanto se sentían con todo el cinismo de hacer como lo han hecho. Y es verdad, tenían cierta protección. El fiscal departamental de Santa Cruz, de alguna forma está cuestionado porque rechazó una denuncia de mayo. En mayo hubo una denuncia de fantasmas que fue rechazado por el fiscal departamental. Que casualmente tiene un suegro trabajando en la alcaldía. Que renunció horas después de que se conoció este caso, por ejemplo. Es decir, es realmente una red que llega hasta un fiscal departamental que ahorita está siendo cuestionado. Esa es la definición de una mafia cruceña. A eso nos estamos enfrentando. Y por eso creo que también es importante hablar de la protección a la denunciante en este caso. Denunciante a la que se le ha pedido la renuncia desde la gobernación de Santa Cruz. 10 de la noche, 31 minutos. Permítanos hacer la primera pausa. Al volver seguiremos hablando de este tema. Tenemos más datos, las declaraciones de un exfuncionario de la alcaldía. Todo esto al volver de la pausa. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en Sintonía de Avia Yala Televisión. Esta noche irreverente estamos hablando acerca de los ítems fantasmas en el municipio de Santa Cruz. La red Unitel habló con un exfuncionario del municipio cruceño. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de cómo operaba este sistema en el que había gente que no trabajaba, pero sí recibía un sueldo que era cobrado por otro. Yo ingresé de forma regular, como se presentan todos mediante convocatoria. Ya estando ahí adentro, yo he trabajado en la Secretaría Municipal de Planificación. Mediante una charla que tuvimos inocentes, como otras amistades que yo tengo de mi zona, yo iba a relucir esto y me dijeron ellos, mira, mientras que vos estás trabajando y ganando, pero trabajando, a nosotros nos han ofrecido solamente que prestemos nuestro nombre y nos van a pagar una cantidad más o menos entre 300 y 400 bolivianos mensuales. Esto no viene arrastrando solamente con los ítems. Si investigan a profundidad, esto también ocurre con los contratos, llamados contratos que hacían que firmaban por tres o cuatro meses. Es una corrupción total. ¿A cuántas personas conocí a usted como denominados fantasmas que ellos recibían dinero sin trabajar? Cuatro personas exactamente, sin contar personas bien conocidas y cercanas, los demás solo conocidos. ¿Cómo le contaron ellos que ingresaron? ¿Quién les habló? ¿Cómo los convocaron a trabajar? Que ellos, una persona conocida de ellos, les había ofrecido entre 300 y 400 bolivianos por cada persona que se presente y preste sus datos para supuestamente un contrato o un ítem. ¿Alguna vez fueron a trabajar y los dos nunca fueron? Nunca, jamás. ¿Jamás? ¿Ellos tenían ítem o tenían contrato? Dos de ellos tenían ítem y uno tenía contrato. ¿Cómo le pagaban a ellos el dinero? En efectivo, solamente, directo en efectivo. ¿Iban a cobrar alguna cooperativa ellos? No, directo a las personas que les había ofrecido el trato y les entregaron el dinero para que no queden, como se dice, para que no queden en prueba. ¿Estas personas indicaron que, en qué secretaría, indicaron en qué lugar, en qué área trabajaban en el municipio? Supuestamente lo que me dijeron es que estaban en el CER. ¿Cuánto tiempo trabajaron estas personas en la alcaldía? Dos años, supuestamente. ¿Alguna vez les pidieron que hicieran algo por el partido, por Angélica Sosa, a estas personas? Directamente, no. En realidad, los que le sacaban por el partido, desde Absoldo, a nosotros nos sacaban de 350, directo lo debitaba la cooperativa. Cada que íbamos a firmar contrato, o desde que se lleve, nos dieron el ítem, nos descontaban directo para el partido. Y nos hacían ir los jueves a la famosa retreta, sí o sí, nos daban tique o algo por asistencia. ¿Estas personas alguna vez fueron a alguna oficina o a la alcaldía? ¿Cómo fueron contratadas? ¿Firmaron algún documento ellos? No, nunca firmaron nada. Todo era ficticio, como dicen. Si firmaron, nunca fueron a una secretaría o a Recursos Humanos. Lo hicieron por fuera. ¿Se conoce que es la persona que contrató a estos fantasmas para trabajar? Pero sí era alguien... Entre medio están los concejales. ¿Usted conoce entonces que existen dentro de la alcaldía contratos e ítems fantasmas? Sí, en la gestión pasada sí existían. En esta gestión, no sé, del nuevo alcaldía. Pero sí existían ítems y contratos. ¿Contratos fantasmas? ¿Contratos fantasmas? ¿Muchas gente? Bastante. Bastante. En la secretaría que yo estaba, había como, así secreto a voces, como 180 entre contratos e ítems fantasmas. ¿Qué secretaría era? Secretaría Municipal de Planificación. ¿Estas personas joraban sin asistir? Exactamente. Existían los famosos liberados. Liberados de dos semanas, de tres semanas, hasta de meses hay liberados. Es como lo que ocurre en las instituciones públicas, las famosas comisiones, que están de comisión, que están de comisión y nunca van a trabajar. ¿Cuánto era el dinero que cobraban estas personas? ¿Cuánto le ofrecían para ganar a ellos el sueldo y ahí cuánto le daban? El contrato, o el ítem, le ofrecían arriba de los 3.800 bolillanos y al líquido. Pero a ellos solamente les entreban 300 bolillanos, que para ellos, pues, era una ganga por hacer nada. Bueno, este era el modus operandi en palabras de este exfuncionario, gentileza, de la red Unitel, que en Santa Cruz consiguió esta entrevista. Realmente, una red importante de funcionarios que estarían involucrados. Porque, reiteramos, esto no lo puede hacer una persona por todas las complicaciones legales, por todas las complicaciones del mercado biométrico, las planillas, los contratos en la Contraloría General del Estado, los depósitos bancarios. Es decir, realmente hay todo, todo una estructura y un andamiaje que estaba en torno a esto, que se crea ahora y van a empezar a salir con el traje de cazafantasmas, como decíamos ayer, que hay casos ya han empezado a mencionar en la Alcaldía de Cochabamba, en la CRE en Santa Cruz, en la cooperativa de electricidad, en la cooperativa de telefónica. Es decir, parece que este modus operandi tiene larga data y trasciende fronteras. Sí, sí, por supuesto. Mira, yo quiero resaltar otro elemento más de toda esta cuestión. Es que, claro, la población cruceña, la gente de la pie de Santa Cruz, es una más inmediatamente afectada, porque esas eran obras, eran reparaciones para su población. Era su dinero que tenía que venirles por justa razón a ellos. Pero esos también son recursos de todo el país. Son recursos e impuestos de todo el país recolectados. Está el impuesto directo de hidrocarburos, el IDH, que viene por todo este lado occidental que estas élites cruceñas suelen despreciar, como si el resto del país fuese el parasitario de Santa Cruz, de la locomotora económica. Lo que estamos viendo es que no es tan así. Más bien, lo que estamos viendo es que el modelo cruceño, entre comillas, lo que también hace es que se chupan estos recursos de toda esa región del país y es mal lograda, mal aprovechada por estos sectores. Entonces, yo creo que nos debería llevar a cuestionarnos este modelo económico cruceño supuestamente exitoso, que Santa Cruz efectivamente tiene un crecimiento importante por sus riquezas naturales, por su clase trabajadora tan pujante que es una diversidad de todo el país, pero la clase empresarial y dirigente es más bien una clase parasitaria, como estamos viendo ahorita. Esta clase delitaria son parásitos que chupan los recursos públicos que vienen de Bolivia, que chupan los recursos de Santa Cruz, y en estas redes familiares y de corrupción hemos visto, pues, en qué se gastará todo ese dinero. Ahí me parece prudente tres elementos. Primer elemento, élites. Élites políticas, el más, por supuesto, que tuvo un tal Quintana, la familia Linera, eran élites no solo políticos. Fue sinvergüenza cuando el señor Linera dijo, después de que perdió el poder 2019, en mi cuenta bancaria solo tengo 36 mil bolivianos. Por favor, eso es cinismo, es una élite, no lo vamos a negar, siempre lo fue, él lo aceptó. Los que hemos pasado cátedra con el señor Linera, sabemos que él mismo decía que derivaba de una élite. Entonces, segundo elemento es el tema de lo que decía Andrés, tenemos la gallina de los huevos de oro y vamos a chuparle todo lo que se pueda a esta gallina, cuya gallina se llama Sociedad Boliviana, impuestos, regalías, venta, materia, primit, todo lo demás, que genera recursos y se los presenta a las municipalidades, las municipalidades o gobernaciones lo administran mal, generan actos de corrupción y todo lo que estamos viendo. Pero no solo es los gobiernos subnacionales, sino también el gobierno central. No vamos a hablar del tema, mucho se ha hablado del caso. ¿A qué me voy con esto? El presupuesto que se está generando, se está dando 26 mil millones a todos los gobiernos subnacionales y 76 mil millones de bolivianos se va a invertir en las empresas públicas, cuyas empresas públicas son deficientes y deficitarias. Pero se les va a dar, ¿cuál es la lógica del funcionario público? No necesitamos ser adivinos sin buscar elementos técnicos. La lógica del funcionario público es, si lo arruinas, igual, el gobierno paga. Es así. Entonces, se va al tacho todo lo que fue las textileras que nacionalizó el gobierno, igual se les fue dando un salario desde el gobierno en una empresa realmente deficitaria, pero se lo fue haciendo. Entonces, a partir de esto, yo creo que los gobiernos subnacionales y el gobierno central necesariamente tienen que tener una mirada empresarial. Vuelvo a dar el ejemplo. El microempresario alteño, lo más cercano que conozco, se hace un préstamo bancario, gana para el consumo familiar, gana para pagar el banco y gana para reinvertir. El Estado boliviano, en todos sus niveles nacionales, subnacionales, no lo hace. ¿Y por qué hay crecimiento? Eso vamos a hablar después. No hay crecimiento. No hay crecimiento antes. Hemos dicho que este capítulo lo vamos a tocar en un capítulo especial. Pero no hay crecimiento, señores. No hay crecimiento. Ese crecimiento no está sujeto al modelo económico del MAS, sino está sujeto a que la materia prima ha subido. Ya di el ejemplo. En el 97 el estaño valía la libra fina 3 dólares. Hoy por hoy vale 18 dólares. Imagínense el salario que tiene un cooperativista hoy por hoy. Paga impuestos. Aliado del movimiento al socialismo, por supuesto, desde siempre. Cuando Venezuela se fue al tacho por el costo del petróleo. Ya, ahora, volviendo. Entonces, el gobierno, los diferentes gobiernos tienen que tener una mirada empresaria. Una mirada empresaria. Cualquier microempresario, vendedor de calcetines, sabe que si no está vendiendo bien y no le renta, tiene que cerrarlo y dedicarse a otro. Pero el gobierno, encaprichado en que su modelo funciona, sigue metiéndole. Y para camuflar, sigue dando ciertos bonitos o cierto presupuesto a las subnacionales. Y los subnacionales, de manera cínica, caso Santa Cruz de los 800 ítems, si el gobierno hace, ¿por qué yo no? Caso Zapata, nos ha devuelto la plata, no lo va a hacer. Lamentable. Pero es como funciona nuestro sistema de Estado. Bueno, el modelo económico cruceño es un modelo de la inversión privada, ¿no? No es que con el IDH que se invierte, y que el gobierno distribuye a todos los gobiernos departamentales, es que está empoderando la economía, ¿no? Si no, tenemos que dar cuenta que el modelo económico cruceño tiene recursos propios. Eso es lo que sucede en pequeñito. ¿A partir de cuándo? Perdón, voy a salir un poco del tema, pero ¿a partir de cuándo es que el modelo económico cruceño funciona? Bueno, está... De la década de los 70, ¿no? Sí, claro que sí, después de... Con plata que la terminamos pagando hasta el 2000. Claro, pero después se ha ido autosustentando, porque la producción agraria, los ganaderos y demás, son aquellos empresarios que dan trabajo, ¿no? Entonces, hay que dar cuenta, darnos cuenta de ese modelo empresarial privado, no hay que satanizarlo, ¿no? O sea, que el modelo capitalista por sí solo, no es que tenemos que satanizarlo. Sí, la responsabilidad de cómo se ejecuta el modelo es diferente a poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, no podemos satanizar al modelo económico cruceño, sino que hay que dar cuenta que cada... Por ejemplo, decía, y ahí me cortaste, en pequeñito vemos que el trabajo informal de cada persona, de cada sujeto que va a vender su dulcecito, pues se ve, pues, como un empresario, porque a futuro va a querer poner, pues, su anaquel, después de su anaquel va a querer poner su tienda, y así uno va a que cualquier persona, un sujeto naturalmente, que se constituye como ser humano, quiere incrementar sus ingresos y quiere mejorar su economía. Nada muy diferente a lo que pasa en todo el país, me imagino. Aquí, un vendedor o vendedora en La Paz también quiere después ponerse a anaquel, o en Cochabamba pasa lo mismo, y después abren su negocio, ¿no? Esta es la naturalidad de que uno quiere económicamente prosperar. Pero hay una gran diferencia, pero no creo que se pueda comparar una persona que vende en la calle, por ejemplo, y decir, bueno, este es un empresario, con, por ejemplo, ahorita un parada que roba millones y con eso construye otras empresas que limpian sus riquezas, pues, dice, yo soy un exitoso empresario. Yo no me estoy refiriendo a que satanicemos el modelo, si más bien entendamos cuál es el modelo. Justamente, Diego, te hacía una pregunta capciosa. De liberación económica. No, una pregunta capciosa te hacía, Diego, en el sentido de que lo que creó Santa Cruz, como lo conocemos hoy, fue justamente todas las nacionalizaciones de las minas en el 52. Todos esos recursos, el MNRS, el Estado llevó a Santa Cruz en la inversión. Es más, y eso no cambió ahorita en el gobierno de Yanine Áñez, ¿qué pasó con BOA? Le quitaron horarios, hicieron quebrar, ¿para qué? Para favorecer en horarios y en recursos a Amazonas, una empresa cruceña. Dime si eso es libre competencia, justicia. No, eso es beneficiar el Estado, que igual le dio una donación a Branko Marinkovich para que sus empresas funcionen. Eso del modelo cruceño, pues, digo, es una falacia. Respecto a lo que dice Alem, yo creo, como dice, vamos a hablar en otro capítulo de aquí, de irreverentes, pero revisaremos detalle a detalle lo que es el plan general del 2022, como, por ejemplo, 10% para salud, ¿no? A lo que tanto se cacareó que se necesitaba. Estamos hablando del modelo económico, no social. Bueno, has dicho, tú has dicho el presupuesto de cuánto va a ir al 2022. Muy bien. Yo te estoy también respondiendo en eso. 10% a salud, por ejemplo, que tanto se cacareó a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, con eso concluyo, yo creo que Carlos Mesa, si fue algún momento fue inteligente, fue cuando él dijo, yo voy a seguir lo bueno que hizo el movimiento socialismo y le voy a dar más institucionalidad al país. Eso dijo en su campaña y le funcionó. Si la oposición no aprende a reconocer que Bolivia, teniendo al Estado como un agente clave de la economía, funciona, están perdidos, no tienen qué más ofrecer. Rafael, ¿la querías decir algo? Y de ahí nos tenemos que ir a una pausa cortita y seguimos. Sí, bueno, sobre el sistema exitoso cruceño y el capitalismo, yo creo que no hace falta satanizar al capitalismo. Por sí solo demuestra justamente entendiéndole lo que es. La verdad es que a mí me impresiona mucho que se hable de que los empresarios dan trabajo, en especial si hablamos específicamente de los empresarios cruceños, cuando se sabe que, por ejemplo, los empresarios agroindustriales han construido su riqueza a base de explotación de indígenas, además de desalojo de tierras de indígenas, sin ir muy lejos, bueno, es decir, históricamente, Santa Cruz se ha constituido como la ciudad grande que es, gracias a eso, a expansión a través del bosque, a desalojo de tierras indígenas, y lo mismo pasó justamente con Branco Marín Coví, como lo dijo, se le asignaron tierras, que no necesariamente eran de propiedad que le correspondían a él, se le asignaron tierras con corrupción y es así como han conseguido su ganancia, y la siguen haciendo en base a explotación de los trabajadores a desalojo y violación a derechos indígenas. Entonces, no es posible decir que den trabajo, cuando justamente son la causa de una explotación social muy fuerte. Igual, el tema de manejar de forma empresarial las empresas estatales, me más bien parece algo conflictivo, cuando lo que se trata es que el Estado pueda asumir responsabilidades en las que, por ejemplo, BOA tenga costos más baratos para abuelos, para bolivianos. No se trata solamente de una visión empresarial, mercantil, monetaria y de ganancia, sino más bien de un servicio a la población humana. Eso es algo más bien importante que resaltar. Se trata de una economía solidaria, el modelo económico social comunitario. Entonces, es justamente una función de servicio del Estado a los bolivianos y bolivianas y no una visión empresarial de ganar y generar más dinero como lo hacen los empresarios. Me parece fundamental. Bien, guárdense, por favor. Acordate muy bien tus apuntes, hacelo con calma para que después no digas ¡Uy, no entiendo mi letra! A una pausa cortita y volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión en los minutos finales del programa. Increíble cómo pasa el tiempo. Vamos a leer sus mensajes que nos han enviado a través tanto del Facebook como la línea irreverente, el WhatsApp, el 699-899-33. Dice, Es tan incongruente y negador sería el Camacho que el martes estará en la reunión con el presidente Arce y seguro habrá fotito. En su lógica, el titular sería Camacho, aliado del MAS. Carlos Mesa, hablando de corrupción, por favor, que explique este cobarde cómo hizo para contratar a sus padres como custodios culturales en Palacio de Gobierno cuando él era presidente o que explique por qué no vivió en la residencia pero alquiló la casa de su cuñado con dinero del TGN por 6 mil dólares al mes. Uy, nos escribieron bastante. Alem presente pruebas de empresas deficitarias y de funcionarios públicos. La ley 1178 no te permite, además son servidores públicos, no funcionarios públicos. Que se acuerde cómo su jefe Doria Medina ahí está. Mira que no te había nombrado hoy día, Andrés. Cuando era funcionario público remató la fábrica de cemento pública a precio de gallina muerte que, oh casualidad, luego fue dueño. Autocrítica, querido Alem, deje su memoria selectiva. Hay que invitar a irreverentes a esta persona. Hay que invitar, invitarlo, invitarla. Buenas noches, irreverentes. Me parece el sistema de control interno, manuales, etcétera, pésimo, ineficaz e insuficiente en la alcaldía. ¿Dónde está el trabajo del auditor interno? El modelo cruceño es robar de frente los cruceños y poner las empresas. Empresas que fueron formadas e iniciadas por Capital de los Recursos de todo Bolivia, por ejemplo, Potosí. Lo raro es que como es que como si son empresarios desarrollados se jactan de no democracia, odias la corrupción, son los que niegan con acto la democracia y la corrupción en su máxima expresión. Por último, no existe modelo cruceño, modelo cruceño, paseño, nada. Somos un país, somos Bolivia y tenemos un solo modelo. Muchas gracias por sus mensajes. La derecha tardó una semana en armar un mismo libreto mentiroso para intentar marear la perdiz de este millonario caso de corrupción. ¿Quién les escribe estos libretos o guiones? Creo que es tiempo de empezar a hablar del rol de Jerjes Justiniano, incluso desde el golpe, quien dijo que tan por los preliminares del caso de Sosa se cobró entre 20 y 25 mil dólares. Banser les regaló tierras a los terratenientes, empresarios cruceños y a los inmigrantes europeos solo les puso un precio figurativo nominal de venta de hectáreas por centavos. Muchas gracias. Felicidades por el programa. Creo que Alem y Andrés se explican bien, sin embargo, Rafaela se contradice, no se le entiende bien, parece que no está segura de lo que dice. Muchas gracias por sus mensajes que nos han llegado hasta la línea irreverente y también la página de WhatsApp, del Facebook, perdón. Bien, Alem. Empresas deficitarias, tenemos Azatex, Enatex, que ha sido una gran... Claro, pero que el gobierno los ha subvencionado, que lo nacionalizó, por ejemplo, en ese momento cuando era privado su salario era de 6 mil a 8 mil olianos por obrero, pero cuando se lo nacionalizó, pero cuando se lo nacionalizó les daban el salario básico, muchos empleados fueron despedidos. ¿Por qué se nacionalizó? Mira, al final... Porque estaban quebradas. Ya, pero al final el gobierno asumió la responsabilidad y no logró generar mejores réditos, pese a que estas empresas tenían alianzas económicas con Estados Unidos como principal consumidor de sus textileras. Segundo elemento, tenemos cartón bol, tenemos la azucarera y de seguro podemos encontrar otras tantas, no estoy preparado en el tema de hoy, pero son elementos técnicos. Y si en el caso fueran eficientes estas empresas públicas, ¿por qué el gobierno va a volver a invertir 79 mil millones de bolivianos? Ya no debería invertir, entonces, mal. Que las rifen como en los noventas. No que las rifen, que empiecen a estructurar una mejor lógica administrativa y si una empresa, si vender calcetines no te da, vendes calzones. Y así vas probando. No sé, el Estado lo ha nacionalizado y no funcionó. Por eso, justamente ya, estamos teniendo. No, no, solo el último tema, lo que decía Rafaela, cuando hablamos de las empresas, no hablamos solo de las grandes empresas, tenemos medianas empresas, chicas empresas y los pequeños emprendimientos. Después de la pandemia, hemos subido del 62 al 72% de la población boliviana dedicada al trabajo informal. Comercio, eso es una mirada empresarial. A muchos de ellos les ha generado buenos réditos, saben sumar bien. A otros, claro que no, pero vemos desde el vendedor de dulces que lo vemos en el Prado vendiendo a los niños toda la familia, es una pequeña empresa. Les prometo que les voy a dar el tiempo, vamos a dedicar un programa a hablar de economía y van a venir muy bien preparados, preparadas. Tenemos que ir concluyendo este tema, por favor, los 800 o más ítems fantasmas. Rafaela. Yo solamente quería justamente resaltar sobre Jerjez Ustiniano que fue uno de los comentarios porque igual me parece interesante, no solo fue ministro de presidencia durante la catástrofe de Áñez, además ahora es abogado de Camacho, es abogado de Angélica Sosa justamente que tenía que declarar hoy, pero además fue abogado de violadores y hay que decirlo así con todas las letras. Fue abogado de uno de los violadores de la manada de Santa Cruz. Entonces, además con plata, evidentemente, tiene que ser un violador pero tiene que tener plata. Entonces, él es básicamente, se ha constituido como el abogado de esta mafia cruceña o eso es lo que parece demostrar todo lo que se está mostrando y es importante resaltarlo porque no es una persona anónima, está ahí bien presente y está justamente relacionándose a todos estos que ahora están empezando a salir con actos de corrupción y con toda esta clase de delitos. No es importante resaltarlo, deberíamos tenerlo a él también en la mira. Gracias, Rafaela. Alem, 25 segundos. Coincido con Rafaela, el señor Justiniano, defender a violadores con la manada y políticos, por favor, sean más maduros en sus elecciones a quien los va a defender legalmente. Segundo elemento, el Estado Central, los gobiernos subnacionales tienen que tener una mirada más empresarial. Caso contrario, los actos de corrupción van a seguir aquí y a más, a largo plazo. Se está naturalizando y ya lo hemos hablado. Muy buenas noches. Gracias. Ingrid. Bueno, cerrar diciendo que yo confío en la gente que trabaja de una forma independiente y que tiene la visión empresarial de poder constituirse en personas que quieren conformar su propio negocio, su propia empresa y eso es lo que hay que apoyar. Y el gobierno actual tiene que hacerlo, lo ha dicho Andrés, hay las empresas públicas, lo que sí se está manejando mal son los hechos de corrupción. ¿Quiénes están a cargo de estas empresas públicas? ¿Quiénes hacen quebrar? ¿Por qué las hacen quebrar? Esos son los actos de corrupción. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Andrés. Bueno, simplemente decir que eso es una gran ocasión para que repensemos lo que está pasando en Santa Cruz. es una sociedad es una sociedad tan importante, tan interesante y que a veces la damos por sentado. Eso nos revela un lado oscuro como también nos da señales y senderos para ver de cómo mejorar esta situación. Para hacer un spoiler o bueno, un trailer más bien de lo que pueden ser los debates futuros. En Bolivia, en el 2005, se tenía que pedir constantemente préstamos al exterior porque ni siquiera gastos ordinarios podíamos cubrir con nuestro Estado. En ese entonces administraban los empresarios que dice Alem, esa visión empresarial era cuando administraba el país y es cuando más quebrado estuvo el país. Más bien, lo que necesitamos es una lógica estatal que sea para la gente. Como decía Rafaela, un Estado que sirva a su gente con eficiencia y con todos sus bemoles estos 14, 15 años han ido en esa dirección. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la participación activa. Nos vamos a ir con información que se está generando en este momento en la ciudad de Potosí. Noticia de último momento hay operativos policiales alrededor de las instalaciones del Comité Cívico Potosinista. Vamos a ver por favor las imágenes de lo que está ocurriendo justamente en Potosí. Estas son imágenes que se han dado a conocer a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación ya han confirmado este operativo policial alrededor de las instalaciones del Comité Cívico Potosinista. Escuchamos. Tenemos esta hora de la noche acá en el Comité Cívico Potosinista. En el informe Juan Orellana pide Potosinista. Algunos ciudadanos que llegaron hasta Comsipo. Los policías se retiran del lugar de Comsipo prácticamente pero la gente que ha llegado hasta acá está yendo tras ellos. ¡Suscríbete! 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 Bien, ahí estamos viendo justamente imágenes de este operativo, imágenes de Juan Orellana, del medio de comunicación Fidesz, reportaba justamente lo que estaba ocurriendo. Vamos a estar, por supuesto, ampliando en nuestras siguientes ediciones informativas lo que está ocurriendo en Potosí, este operativo policial en los alrededores del Comité Cívico Potosinista, con CIPO, estaremos, por supuesto, actualizando la información minuto a minuto de lo que pasa en Potosí. Por su atención, muchas gracias. Mañana el reencuentro con nosotros a partir de las 10 de la noche. Permiso. ¡Suscríbete al canal! El sistema falla. Cuando abran las fronteras. El sistema falla. Si caíste en cuenta que la monarquía es inútil. Cuando mujer y hombre compartan las mismas obligaciones. Y aceptas que somos travestis, lesbianas, homosexuales. El sistema falla. Si despenalizan el aborto. El sistema falla. Cuando observadores observados. El sistema falla. Sin analfabetos. El sistema falla. Mientras no consumas fármacos. El sistema falla. Siembra tus alimentos. El sistema falla. Las semillas no tienen dueño. El sistema falla. Si se organiza el pueblo y nos movemos los de abajo. El sistema falla y se va al carajo. Para, para. El sistema tiene fallas. Calla, calla. Nuestro pueblo nunca calla. Para, para. El sistema tiene fallas. Calla, calla. Nuestro pueblo nunca calla. Para, para. El sistema tiene fallas. Calla, calla. Nuestro pueblo nunca calla. Para, para. El sistema tiene fallas.